Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la propia Constitución Española, el ciudadano tiene derecho a estar informado de manera veraz y objetiva. Aún así, aunque esto siempre sucede o debería suceder en sociedades de regímenes democráticos, existe un volumen tan ingente de información que algunas veces la opinión pública acaba estando desinformada. Este podría ser el caso que últimamente está siendo noticia en todas las portadas de los diarios e informativos, tanto radiofónicos como televisivos. Y es que el ébola, esa enfermedad tan supuestamente lejana, ahora es el foco de todos los medios nacionales por el contagio de una enfermera en un hospital de alcohol. Una serie de personas se han visto afectadas por su proximidad con la paciente, declarando un cierto estado de alarma social en la Comunidad de Madrid y por ente en el resto del país. A este hecho se le suma un descontento popular no solo por la crisis y los recortes, sino también por la corrupción existente. Sin ir más lejos, estos días se descubría el enorme gasto generado por Bankia entre 2003 y 2012, llegando a los 15,5 millones de euros. Hacienda investigará esta información al considerar que puede haber un posible delito fiscal que implica nada más y nada menos que a 86 personas. Muchos se preguntarán por qué no se ha sabido esto antes. Y es ahí cuando volvemos al concepto de desinformación de los ciudadanos y de nuestra vulnerabilidad a la hora de cambiar las cosas. Aquí se puede ver como un virus como el ébola puede eclipsar el resto de noticias del panorama económico y político. Y esto se ve claramente reflejado en noticias como el pederasta de Ciudad Lineal. ¿Qué fue de aquel hombre del que todo el mundo hablaba hace escasos cuatro días? ¿Por qué no se sigue su caso con tanta expectación? ¿Y ese padre de familia que ha asesinado a sus hijos de 16 y 20 años en Ubrique? Noticias tan alarmistas como el primer contagio de ébola han tapado titulares como los anteriores. Lo mismo ocurre en el ámbito deportivo. Ya nadie habla del segundo puesto del equipo nacional femenino de baloncesto o del estado del piloto Bianchis tras su grave accidente en su monoplaza de Fórmula 1. Lo que ayer fue noticia hoy solo es un mero apunta en los medios de comunicación. Por eso, el profesional de la información tiene la obligación de velar por la objetividad, veracidad y difusión del hecho noticioso, ya que el ciudadano puede verse indefenso ante un virus que puede ser más letal que el ébola, el virus de la desinformación.